Y aquí tengo, también agradeciéndole mucho, don Leonardo, el tiempo al presidente del Club Sport Cartaginés, don Leonardo Vargas, para hablar precisamente qué fue lo que le recomendó, porque hablábamos con don Isabel y decía, el entrenador dio recomendaciones. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones o solicitudes, incluso, que hizo el seleccionador en esta reunión que tuvieron en la tarde con él y con el presidente? Buenas tardes, don Leo. Bueno, no, él lo que nos dio a entender, o lo que nos quiso expresar, más bien, fue el camino que debe seguir la selección, es decir, los espacios que él necesita y el por qué. Explicó ampliamente los resultados recientes de la selección, el partido contra Honduras y Argentina principalmente, y a partir de ahí nos hizo una serie de solicitudes que vamos a analizar, primero, bueno, al interno del comité ejecutivo, algunas cosas, y después con los presidentes de la UNAFUT, el resto de solicitudes que tiene, porque ya conocemos el calendario de la selección, o de todo lo que viene para la selección en el próximo año, y bueno, vamos a tratar de acomodar lo que él nos pide, pero vamos a hacer lo más ampliamente posible lo que él solicita, pero también hay situaciones de los clubes que también debemos de respetar, y como le digo, es un análisis que a partir de lo que él nos pide, vamos a tratar de colaborar al máximo. Con su experiencia, ¿qué tan posible es poder cumplir con estas necesidades que extiende hoy el seleccionador para el próximo año de selección nacional? Ah, muchas, es decir, tampoco pido nada que esté fuera del contexto en que nos desenvolvemos, pero sí, hay que hacer cambios en la... creo que yo hay que revisar el formato del próximo torneo, y ver, como le digo, que no caigamos en lo que nos pasó recientemente, que tuvimos que hacer cambios en el calendario del torneo en que estamos, y obviamente no son unas decisiones que tomamos o que podíamos tomar con anterioridad, fue a partir del no haber clasificado a la Copa América directamente, pero creo que sí, que todo lo que él solicitó, o un porcentaje muy alto, se va a poder realizar, y es simplemente sentarnos a negociar. Ahora, con el seleccionador, más allá de estas recomendaciones, ¿él dio algún tipo también de recomendación para el tema del formato, más allá de pedir los espacios que él necesita? No, no, él no se metió en eso, es decir, obviamente te guía a lo que él pide, te va a guiar y te va a acondicionar también, pero no, él no pidió, o no se expresó así de directo en el tipo de formato que él espera. Y a nivel deportivo, en cuanto a los clubes de la primera edición, ¿qué les extendió a ustedes? Ah, sí, muchas cosas, es decir, obviamente hizo un análisis muy amplio, es decir, creo que fueron dos horas muy productivas para todos los que estábamos ahí, él analizó las necesidades a nivel físico, a nivel técnico-táctico, a nivel psicológico, de todo lo que tiene la selección, y la gente que pueda llevar, o los jugadores que pueden llegar a la selección. Trabajo en los clubes, que es un poco complicado, porque cada club tiene su cuerpo técnico, sus preparadores y etcétera, pero sí hay una serie de pautas que él nos está indicando que, en lo personal, yo espero sí llevar al Cartagena y exponerlas allá, yo creo que todos los que estábamos ahí íbamos a hacer lo mismo, pero sí, sí, fue muy amplio y creo que son cosas que no se lo van a ayudar a la selección, sino al fútbol nacional, al fútbol de los clubes, y mucho. Volviendo al tema del formato de torneo, ahora hablaba con don Silvia, hay entre cuatro o cinco opciones, hay cinco posibilidades de formato, su experiencia y en su criterio, y para los intereses del cartaginés, ¿qué se estaría buscando en ese cambio de formato? ¿Y cuál es el que más les convence a ustedes? No, no, eso es lo que está en el tapete ahorita es presentado por la administración de la UNAFUD, es lo que vamos a analizar en la reunión del 23 de abril, pero ahora tenemos esta serie de solicitudes que nos hacen desde la federación, yo también pertenezco a la federación, entonces trataré de que se coordine lo mejor posible las necesidades de uno con los de otro, como les decía al principio, también los clubes tienen sus necesidades, pero en lo personal creo que necesitamos hacer un cambio importante en el formato, pero no sé si ahorita sería el tiempo, porque estamos ahí negociando algunas otras cosas y hay que esperar recomendaciones de gente que probablemente va a llegar a la UNAFUD a colaborar o a trabajar con la UNAFUD, pero hay que hacer algo porque jugamos demasiadas fechas, pero también hay que entender que los clubes necesitan que estas fechas se jueguen porque también tenemos intereses o necesidades económicas que cumplir, es complicado, pero creo que al conocer las solicitudes que tenemos ahorita, creo que es sentarse y actuar lo más profesionalmente posible para buscar un equilibrio en todo lo que se nos está pidiendo. Por la premura y por el tiempo, ¿usted diría que mejor por ahora se mantenga este formato que tenemos? No, 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 yo no diría eso, además yo creo que hay que hacer un cambio importante en este torneo que viene porque no creo que nos alcance con todas las obligaciones o compromisos que tiene la selección es muy complicado y también queremos ganar cosas o crecer con la selección, necesitamos darle espacio, entonces creo que los clubes nos podemos ver beneficiados, pero también hay que ver cómo hacemos para que los clubes no sufran económicamente si se reduce la cantidad de los partidos. Hay una posibilidad que está en el aire donde hoy le hago la pregunta directa, ¿usted estaría de acuerdo en congelar el descenso? Eso no se ha tocado, eso creo que es una, este, ante la posibilidad de, he oído por ahí de que llegue a 14 equipos, que dos asciendan, que no haya descenso, eso es una cuestión que nosotros, bueno yo, en las reuniones que he tenido en la federación y en la UNAFUD nunca se ha tocado, es decir, no está, nadie ha hecho esa propuesta. Ahora, le pregunto Leo, le cambio un poquito el tema, en las últimas horas han habido declaraciones, expresiones de, hablando precisamente del cartaginés, de Barahona, de Carlos Barahona, sobre su situación en el cartaginés, que inclusive él ha dicho que el Zapriza tal vez ha reactivado su interés, ¿cómo va usted esta situación con un jugador que inclusive no está entrenando con el equipo? No, no, ¿cómo? Ayer no entrenó por una situación ahí personal y, no, hoy entrenó, yo estuve en la mañana antes de irme para acá con el equipo, ahí está Carlos. ¿Del cartaginés qué te puedo decir? Bueno, ha sido un torneo muy complicado y hoy lo hablaba con ellos en la mañana, por eso me quedé primero en Cartago y les dije, ¿cómo quiero que terminemos el torneo? Compitiendo, haciendo el mejor esfuerzo y todo ese tema de Carlos y otros jugadores que tenemos que analizar al final, ahí lo haremos cuando termine el torneo, pero por ahora, ¿él puede expresarse y va a expresarse así? Y así lo pueden hacer todos, sabrán por qué lo hacen, yo solicité que no lo hagan más, para, como le digo, para tratar de calmar un poco las aguas en el cartaginés y que terminemos el torneo de la mejor manera posible. Obviamente los objetivos todos están muy largos, imposibles casi de lograr, pero debemos de ser responsables con la institución y terminar en las mejores condiciones que podamos.